Con la madera que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha recuperado en calidad de hallazgo al evitar su robo o sustracción, han procesado las piezas con las que se estarán realizando mejoras en los senderos y en la casa de funcionarios del sector de San Pedrillo del Parque Nacional Corcovado. Con esta acción afirman que les queda una doble satisfacción, ya que por un lado evitan que los infractores se beneficien con esta madera obtenida ilegalmente, mientras que por otro pueden usarla para mejorar la experiencia a las personas que visitan el parque. Asimismo, permitirá mejorar las condiciones en las que viven los guardaparques que custodian esta área protegida.